No, estas bolas no son pa' ores, tío. Pero, Mike, ¿entiendes lo que dice? Hombre, 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 tiene un acento un poco raro pero se le entiende. ¿Qué? Ahora entiendo muchas cosas. Eh, no digas pa' ores, las navidades no son hades. ¡Anda! Claro, estas son tus primeras navidades. Tengo que contarte muchas cosas. Mira, ¿ves lo que más duces? Es... Y esto es el Belén. Pues, el Belén es... Tengo puesto un nacimiento, en un nacimiento, en un rincón de mi casa, con pasto. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados. Todos están esperando la nieve con mares de la sesión. Soldados a los sus de mi vida, se pone y es de mi vida, señal Gonzalo. Dando que vengan los reyes, reyes, reos. Ares borriquito, arreburrón, diemete, anda más de prisa que llegamos tarde. жk scaff alligator en la алось pan arre borriquito, arrreburrorro rogamos tarde, 看 borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro, los magos en el cielo hay una estrella que a los nenes cuando pasan los mon mancar arre borro arre anda mas deprisa madre de jacito de la maña que llegamos para borriquito vamos a mazo majo burro arre anda mas deprisa que llegamos para la de brazo mare de jacito de la maña era o ruvera o hacia el portal de belen se dirige un pastorcito cantando de esta esta manera alegrar sorrito en un portal misaje arre borriquito arre burro arre era o ruvera o di quiero vera a la maña dejan ilusen a yemuals alzema 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 el prisa que lleguen que mañana si es allá a lo di quiero vera a veces de hacer pesa mala en la o ruvera o di quiero alzema